Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChuggerLine, apellido de Aztrick Vamos a jugar este Stargate Hardware of Chernobyl, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el juego es bien antiguo Y nada, no se escucha tan bien, voy a ponerlo en... en vez de... vamos a ver, voy a saltar... Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, osea, me comí un fuertísimo video. Increíble. Bueno... No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Soy un maestro Pokémon No sé si soy el mejor maestro Pokémon Uno de ellos Bueno, la música es fuertísima Les puedo robar todo y eso me va a dar mucha ventaja Y me los voy a re cagar Tengo muchas pistolas, las podría botar De hecho no sé si sirven para vender o no Genial Que onda ese weón Ya, este parece que no lo puedo Sigue Mire, no sé No sé la verdad Me tenéis que agarrar y chupármela Disculpen chicos, pero Este tío No voy a leer nada de eso Ya ok, entonces no No hay nada más acá Así que nada chicos Eso va a ser Yo creo que por el día de hoy La verdad Acá en Starker Ah, me está mandando a otro sitio Voy a llegar hasta allá Obviamente Y ahí corto voy a grabar Porque la verdad que Bueno, voy a grabar después No me preocupa tanto No creo que me maten Yendo Sería muy mala suerte La verdad Escucho Escucho perros Pero voy a comerme Estas weás Perros Perros Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Los veo en un próximo episodio De Starker Queenze ¡Gracias!